Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Demersito Hoy os traigo un pequeño vídeo, una rewing, del juego The Bears Inside Un juego de terror bastante chulo, la verdad Que lo estoy probando, os voy a traer un vídeo ya un poquito empezado en el tema Pero es más o menos para que veáis la mecánica del juego, la ambientación, el terror que tiene, esas cosas Y nada, espero que os guste el vídeo y recordad que si os gusta, suscribiros al canal, darle like y seguirme con las redes sociales Y que podéis verme siempre por la noche a partir de las 11 en el canal de Twitch Demersito Así pues, comenzamos Gracias por ver el vídeo Vale, otra vez me quede por aquí Vale, otra vez me quede por aquí No se me ha hecho nada, no? No se me ha hecho nada, no? No. No. What? I couldn't just get up and walk away. Let me go! Help! Help! I will relieve you of your life, you Yankee bastard! You can't stop the assassination! We can must pay for his lives! No! 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 Boom! Oh! 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 I can't believe it! This isn't happening! I can't believe it! You can't believe it! I can't believe it! So we're going to do that! It's a patent! I have a patent! I can't believe it! Gracias. Ah, vale, me imagino que con las tijeras podré cortar esto, ¿no? Equilibra. A ver, susto me ha dado. Cojones, puto susto me ha dado, tío. Ay, señor. Amén. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias. ¡No! 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 Esto. 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 Vale. ¿Me puedo salvar ahora? ¿No? ¿Puedes ponerlo? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Pero! ¿Pero por qué vuelvo? ¡Ah! Tío. ¿De verdad? ¿Cómo odio los juegos, tío? Que tienes que mover el ratón para abrir una puerta, tío. ¡¡Qué mierda, macho! No me das tiempo a cerrar la puerta, tío ¿Qué pasa de cerrar la puerta, tío? ¡Mierda! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Dios, tío ¡Qué agonía! ¡Qué agonía, tío! Don't enter, claro, ahora no No, no, tío Tengo demasiada sinceridad, tío Se me va a tratar a la mierda No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué apuro, tío? ¿Más llaves? De la 202. Deja los golpecitos, loco. Deja los golpecitos. Deja los golpecitos. Deja los golpecitos. Deja los golpecitos. ¿Eh? What? Deja los golpecitos. 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 ¿Qué pasa? Deja los golpecitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Tensión, tío! ¡Maldita tensión, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gilman! Open the door! We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so obsessed. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming corner of the world. So many people have gone missing. I don't know what I'm saying. Including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please, that's my soul motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange. Coming from someone specializing in sweeping things under the rug. Two years have passed since the incident in the mine. And many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since. And you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. You hear me? I hope the detective left something here. You can use my walls to hang out. They've got nothing. You've got nothing. There's nothing. There's nothing. Everything is in the box. There's nothing. I've got nothing. There's nothing. I have no clue. There's nothing. We need to pull the investigation. There's nothing. Pero todavía tendríamos a la opción de lo que sucedió en ese momento. Yo recuerdo mal el accidente, pero... ¿Los cuchadores? ¿Las personas? ¿Qué pasó aquí? Mi padre era un hombre cruel, no puedo negar eso. ¿Pero estaría capaz de matar en sangre caliente? Creo que tendría que ir a la mina. Bien, eso es justo bien, está cerrado, debería buscar un saludo en esta habitación. Esto no puede ser real. ¿A dónde voy, tío? Tienes que poner los pelos, tío, de punta, pero que me salgas a dañitos, ¿sabes? ¿En serio, tío? ¿Para dónde, tío? ¿Para dónde? ¡Que sea lo que Dios quiera! 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 Es solo en mi cabeza. Mira si está bien Va a pegar un salto que voy a flipar, tío Me lo voy a venir Me lo voy a venir Gua, tío ¿Por qué fuera de estos juegos, tío? Me imaginan que tendrían que seguir las luces rojas, ¿no? En plan, si o si tendrían que seguir por ahí, me imagino Chapado Me imagino que nada Tengo que ir por donde la luz roja Chapado Chapado, chapado Susto Por favor, susto A mi lado está No, tío De verdad Que abonea, chico Corre, 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 por el favor No, 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 no Me pillo Me pillo Me pillo Es que no sé si tengo que cerrar las puertas o no, tío Yo creo que no No, es simplemente abrirla y salir por patas, ¿no? Creo que estoy malo No, no, no No parar, parar ¿Qué dices? ¡Vete a cajar a la vía! ¡Que loco! Mientras que suicida, ¿no? ¡A la mierda! Madre mía, loco Pues es una broma, ¿no? Ah, ah, ah ¿Para dónde? 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 Dios bendito, tío No me digas más Tomás Por favor dime que es cuando salto a la vía A esa grande tío, no tengo que hacer otra vez todo Por favor, por favor, por favor ¿Qué te va a hacer aquí tío? Mierda que ¿Tengo que saltar? ¿No tengo que saltar? ¿No sé qué tengo que hacer ahí tío? ¿O darme la vuelta y esquivarlo Y que uno de esos le pegue al otro? ¿O el de atrás o qué? ¡No! Me cago en todo tío ¿Qué tengo que hacer ahí? Joder tío, ¿en serio? Me cago en todo A ver si averiguo como tío Tendría que esquivar los barriles ¿Qué es eso? ¿Es eso que? No, por aquí no ¡Gracias! 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 Bueno, que mala mina, ¿no? No hay otro sitio más mierda para que salga la mina ¿Lol? Bueno, gente Eso va a ser todo por hoy Dios, se acaba así, ¿en serio? Me cago en la madre que los pareo Todos los sufrimientos se lo han guardado Para el final, ¿sabes? Bueno, gente, esto era solamente un pequeño vídeo Para que veáis de qué va el vídeo O sea, de qué va el juego, perdón Y como habéis podido comprobar La tensión es constante O sea, se te ponen los pelos de culo como escarpias ¿Sabes? O sea que... Y nada, esto ha sido la beta, ¿vale? Que he podido jugarla Me han dado la oportunidad de jugar la beta Y para enseñaros a otros cómo es el juego La mecánica del juego y la complicidad del juego Y todo eso, la dificultad y todo el rollo Así que, gente, me imagino que cuando salga el juego Volveremos a jugar, volveremos a hacer un vídeo Y esa vez, eh... Intentaremos, pues, avanzar mucho más en el juego Y enseñaros más de qué va... De qué va el juego Así que, gente, lo dicho Si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros al canal Dale a la campanita Para... Recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo Eh... Seguidme por mis redes sociales Como Denversito Tanto por Twitch, Facebook, Instagram Youtube, Mixer Facebook Game, etc, etc, ¿vale? En todo eso soy como Denversito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao